Hoy es un día muy especial para Bernardo Yrigoyen, porque realmente esta red de fibra óptica que se inaugura, la red Capricornio, es un avance para la provincia de Misiones y para la Argentina, ¿no es cierto? Porque es una forma de tener conectividad en la educación, en la salud, en la seguridad, que son los ejes principales y también para las empresas, que son los que necesitan siempre buena conectividad, rapidez y es una forma también de traer trabajo y ojalá Dios esto sea un avance para que siga avanzando la Argentina. Bueno, decía usted hoy un gobernador que presta atención a cuestiones particulares de los municipios, ¿cuáles son por ahí ahora? Está internet, bueno, que es algo muy importante, ¿cuáles por ahí son las cuestiones que necesita atención el municipio? Sí, tenemos el acompañamiento en diferentes ministerios, con obras como por Vialidad Provincial, por la web, por arquitectura de la provincia, son diferentes instituciones provinciales que gracias al gobernador estamos trabajando y vamos avanzando en diferentes ámbitos.